Ustedes todavía lo están haciendo, pero quiero que lo hagamos juntos para después practicarlo hablado. ¿Lo entiendes? Sí. Repite, profesor, por favor. Lo vamos a practicar juntos. Ahorita lo vamos a escribir acá y después lo vamos a practicar habladas. Entonces, ok, la primera sería, la primera pregunta sería, are you an English student? Eres estudiante de inglés. Esto aquí sería, número uno. O sea que ya no, ya no sirvan las piscinas. Sí, sí, usted siga, porque lo tiene que escribir en su, en su plataforma. Yo le voy a dar más ejemplos, pero usted siga, usted siga trabajando en su plataforma. Are you an English student? Esa es la primera, student. Are you an English student? ¿Cómo van a responder? You are an English student. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Simple y sencillo. La dos. La dos sería, are you an English student? Are you? Are you? Y ahí le va a poner un nombre. Are you Pedro, por ejemplo? O are you María, Peter? O María. Ok. Y después le va a responder, yes, I am. Dígame, yes. Dígame. Yes. Y en la, en la plataforma tenemos que hacer los diez, las diez preguntas. Correcto. Ahí es donde quiero que lo hagan. Yes, I am. O no, I'm not. En la plataforma. Pero no hay problema que lo hagamos después de la clase. No, no hay problema. Ahorita les voy a dar estos diez ejemplos para que los practiquemos oralmente. Speaking. Otro ejemplo sería, are you happy? ¿Eres feliz? All right. Yes, I am. O no, I'm not. Ok, o usted viene y le dice, número cuatro, usted viene y le dice, eh, ¿estás enfermo? Are you sick? Are you sick? Patricia Guzmán levantó la mano. Dígame. Are you sick? Una consulta. Dígame, Patricia. Siempre, siempre después de la palabra yes, tenemos que poner la coma. Correcto. Yes, I am. O no, I'm not. Eso es correcto. Tiene que poner la coma. I'm not. Sí. Ok, gracias. Sí, es parte de la estructura. Eh, otro ejemplo. Number five. Are you my friend? Por ahí escuché, are you my friend? Eres mi amigo. Are you my friend? Yes. Yes, I am. I am. You are. No. Oh, I'm, I'm, I'm not. Yes, I am. Oh, no, I'm not. Número seis. Le vamos a poner. Are you hungry? Are you hungry? Tienes hambre. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. No. Oh, no. No. I'm not. Ahora quiero que cambiemos del you. Los voy a poner en silencio, guys, porque estoy escuchando bastante interferencia de los micrófonos. Por favor, no le quite el silencio a su micrófono hasta que levante la mano y yo le diga que le puede quitar el silencio al micrófono. Por lo contrario, por favor, no se lo quiten porque se escucha mucho ruido. Ok. Vamos. Ok. Tengo dos participantes. Levantaron la mano. Patricia Guzmán y Fátima Flores. Dígame, Patricia Guzmán, ¿le puede quitar el silencio al micrófono? No, ya consulté a Teacher. Era sobre la palabra, sobre el yes. Ok. Ah, pues Fátima Flores. Gracias. Gracias a usted. Fátima Flores, quita el silencio de su micrófono, por favor. Other example is, are we a student? Are we students? Very good. That is correct. Are we students? Les voy a dar el ejemplo, is your father tall? Is your father tall? Es alto tu papá. Is your father tall? Yes. He is. O no. He isn't. Digamos a tu mamá. ¿Es bonita tu mamá? Is your mother pretty? Ah, esa bien se la saben, ¿verdad? Ahí sería, yes. She is. O no. She isn't. She is. Ok. Vamos a poner otro ejemplo. Se la voy a compartir, estas preguntas se las voy a compartir aquí en el chat del Zoom. Quisiera ver si alguien me puede hacer el favor de compartirlo en el chat del WhatsApp, porque ahorita tengo mi teléfono apagado. Si alguien las puede compartir en el chat del WhatsApp, si alguien las puede compartir en el chat del WhatsApp, me puede hacer el favor. Yo tengo mi teléfono apagado. Dos participantes levantaron la mano. Dígame. Dígame. Eh, estoy viendo que... Hola. Hola, hola. Hola, Mejía, dígame. Sí, o sea, solamente, ¿cómo es que los compartiría? ¿Se los puedo compartir? Ya lo, ya lo mandé al WhatsApp, al, al grupo del chat de Zoom. Ajá. Ya se los mandé. Usted allí los puede copiar y pegar y mandarlos al grupo del WhatsApp. Obviamente si está trabajando en la laptop o si está trabajando en... Ok. Ya lo mandaron al grupo de WhatsApp, chicos. Por ahí escuché un teléfono. El mío. Ok, ok. Alright. Repeat. ¿Ya estuvo? Ok. Ya está. Ok, gracias. Sí, ya lo enviamos. Ok. Repeat, please. ¿Estás un estudiante de inglés? ¿Estás un estudiante de inglés? Sí, estoy. I am. Yes, I am. I am. Are you, Peter? Are you... No, I'm not. No, I'm not. Are you happy? Are you happy? Yes, I am. I am. Yes, I am. Are you sick? Are you sick? No, I'm not. No, 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 no. I am not. Are you my friend? Are you my friend? Yes, I am. Yes, I am. I am. Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? No, I'm not. No, I'm not. No, 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 no. Is your father tall? Is your father tall? Yes, he is. Yes, he is. Is your mother pretty? Is your mother pretty? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Va, ya son ocho ejemplos. Les voy a dar dos más. Y después nos vamos a ir a practicar juntos. Obviamente estos ejemplos que les estoy dando también los pueden escribir ustedes en su platform. Otro ejemplo sería, eh, number nine. Is your English teacher intelligent? Yes, he is. Yes, he is. Okay, number ten. Is your, vamos a decir, is your friend, is your friend loyal? Is your friend loyal? Loyal. Loyal, leal. Yes, he is. No. No, he isn't. Okay, repeat. Is your teacher intelligent? Is your teacher intelligent? Yes, he is. Yes, he is. Is your friend loyal? He's your friend loyal loyal? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No, he isn't. Okay, voy a mandar estas dos. Alguien, por favor, compártelas en el grupo del WhatsApp para tener las diez completas. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué puso no? He isn't. Porque estás hablando de el teacher. Digamos que no estás hablando conmigo directamente. Digamos que Diego y Miriam. Diego le está preguntando a Miriam. ¿Es inteligente tu maestro? Viene Miriam y dice, sí, lo es. Lo es. O sea, él. Yes, he is. So, el he is el él. Dígame, Miriam. Creo que también ahí es porque hay una contracción, ¿verdad? Sí. En el isn't. Correcto. Correcto. La contracción es el negativo. Isn't. Is your friend loyal? Yes, he is. O no, he isn't. Correcto. Loyal. Okay. ¿Todos lo mandaron ya al grupo del WhatsApp? Yes. All right. Now, what we are going to do is we're going to practice in pairs we're going to practice in pairs. Do you understand? Yes. Does anybody have any questions? No. Does somebody have a question? No question. All right. No question. Okay. Si tienen preguntas, lo único que tiene que hacer es pedir ayuda en su chat y yo lo visito. That's right. That's right. That's how we do it. Nothing to it but to do it. So let's go get it. Come back with it. Don't forget it. Let me get it one more time for the bottle of wine. Yeah. Poquito de freestyle. All right. Let's go, guys. Let's go. No. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias. 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 Teacher. Hey, hey. Hey, hey. What's up?